...y mototaxis, las imágenes. Son dos familias que se acusan los unos a los otros de cobrar cupos para poder circular en mototaxis en el distrito de La Victoria. De un lado está la familia John, que esta madrugada sufrió un ataque a su casa y a las seis mototaxis que estaban estacionadas afuera del inmueble. Ellos aseguran que la causa de esta agresión fue su negativa de pagar cinco soles de cupo exigidos por la familia Vargas. Ellos han venido, han querido cobrar los cinco soles a cada moto, a todos los socios de nosotros, de la empresa de San Cosme. Este es una empresa, nosotros tenemos nuestro RU, pagamos nuestros impuestos, todos pagamos. Esto viene y nos amenazan a todos nosotros, a nosotros nos amenazan y nosotros no queremos pagar. ¿A quién les han cobrado cupos? Sí, cinco soles. ¿Quiénes les ha cobrado cupos? Estas personas que están... No, estas no, ¿quiénes? ¿Qué personas que se acuden? Acusación que fue rechazada por doña Flor, quien por el contrario denunció que sus primos y sobrinos son víctimas de extorsión por parte de la familia John. ¿Falso? ¿Por qué lo que sí? Disculpa, joven, yo no trabajo en moto, en uno yo vendo polo, yo no trabajo en moto. Lo que pasa, joven, el primero de enero yo he denunciado al cárter de San Cosme y son su gente. Esta empresa, empresa de transporte San Cosme. Y yo ya de venganza, están sacando mi nombre, denunciame que a mí. Los miembros de la familia Vargas finalmente aceptaron y justificaron la agresión. ¿Sabes por qué, señor? Porque estamos hartos. A mí hace dos meses acá me agredieron. Yo fui a poner mi denuncia, nunca procedió. Meten a la camisaría, salen, y entonces en qué país estamos, dónde estamos viviendo. ¿Ustedes admiten que han sido la responsable? Yo, mi primo y mi hermano, sí, los tres. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque le han pegado a mi primo, le han reventado a mi primo. ¿Y por qué le pegaron a su primo? Porque cobró cupos, porque no quieren pagar un sal de mi familia. Pero una vez más, los Ayón negaron ser los autores de cobros de cupos en la zona. Han roto todas las motos y nosotros no hemos ido a denunciar. ¿Usted está viendo que las pruebas están bloqueadas? Han roto, han destruido la casa de mi mamá. Han destruido la casa de mi mamá. ¿Ustedes no cobran cupos? ¿No? ¿Qué vamos a cobrar cupos? ¿De qué le vamos a cobrar cupos yo a ellos? ¿Qué le vamos a cobrar cupos? Esta es la situación en la que se encuentra el distrito de La Victoria. Dos aparentes grupos enfrentados por los cupos que se cobran a las motos. Mototaxis del distrito, lamentablemente este caos impera en el lugar desde hace varios años.